¡Gol! ¡Cenepa, cenepa, 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 cenepa! ¡Se vino el gol! ¡Qué jugada impresionante! ¡El balón que lo puso desde el otro lado! ¡El jugador que asalpa la chicha con lo que venga atlendido con la piea izquierda! ¡Y le ponga! ¡Ya está 1 a 0, señor! ¡Comenta! ¡La capa! ¡Gracias a la capa!